Hola, niños. Espero estén bien y se estén cuidando en casita con toda su familia. Les cuento que yo los extraño mucho y espero que estemos juntos muy pronto. Niños, yo les traigo hoy día el repaso de las actividades que hemos estado realizando en casa. Estamos conociendo la vocal A, el número 1, el color rojo y el círculo. En una de las guías teníamos nuestra vocal A, en donde la debíamos rellenar con alguna legumbre que tengamos en casa. Si ustedes no tienen alguno de estos materiales en casa, entonces lo reemplazan por otro. Puede ser papel picado, puede ser pelotitas de maíz, puede ser lo que ustedes tengan en casita. La idea es poder trabajar y rellenar nuestra vocal A. ¿Cómo? Vamos a tomar con nuestros dos deditos en forma de pinza, uno por uno, poniéndolo sobre nuestra vocal A para poder rellenarla. Luego de conocer nuestra vocal A, vamos a graficarla. Con nuestros deditos vamos a empezar desde abajo hacia arriba para poder repasar nuestra vocal A, una por una. Entonces, tomo mi lápiz, tomo mi lápiz y empiezo a repasar por los puntitos. Pero tía, me cuesta mucho tomar el lápiz, entonces ustedes van a tomar una de las formas que yo les estoy dejando acá, en la descripción de la imagen, cómo puedo tomar mi lápiz de mejor forma. Ya, tomo mi lápiz y repaso la vocal A, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Repaso toda mi vocal A y listo, tarea completada. Luego, dice que debemos encerrar en un círculo todas las vocales A que encontremos dentro de este conjunto de letras. Entonces, ustedes toman un lápiz del color que ustedes quieran y prefieran, y van a marcar con un círculo, tachar con una X o colorear la vocal A. Todas las vocales A que encontremos en este conjunto de letras. Muy bien. Ahora, tenemos un texto en donde sale nuestra vocal A. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poder ver nuestra vocal A y repasarla con un lápiz del color que ustedes prefieran, marcarlo con una X o pintarla. ¿Ya? Les leo el texto. Dice así. En la abuela al principio, en la abuela al final. Tengo dos en el agua, una al medio en el pan. Abre mucho la boca y di la letra A. Muy bien. Ahora ustedes repasan todas las vocales A que encuentren en este texto. Luego, ustedes deberán ver la imagen que se encuentra acá, y poder nombrar todos aquellos elementos que comienzan con nuestra letra A. Ángel, árbol, agua, ardilla, anillo, araña, abeja, avión, abanico, arcoiris y arpa. Luego que los nombro, yo los voy a colorear del color que ustedes quieran y prefieran. Recuerda no salirte del cuadradito de cada dibujo. Muy bien. Ahora tenemos el número uno. En nuestra guía dice que debemos rellenarla con plasticina. Si no tengo plasticina, puedo utilizar otro material que tenga en casa. ¿Ya? Para los que sí tienen plasticina, les recomiendo poder manipular nuestra plasticina, poder calentarla para así poder que sea mucho más fácil trabajarla. Tengo el número uno y con mi dedito voy a repasar así, para poder rellenar todo mi número uno. ¿Ya? Luego dice que debemos reconocer en el vasito donde hay un elemento y colorearlo. Entonces, vemos aquí nuestros dibujos y vamos a reconocer donde tenemos un elemento y lo vamos a colorear del color que ustedes quieran. ¡Muy bien! Ahora que ya conocemos el número uno, lo vamos a graficar. Tomo mi lápiz, como yo les dejo aquí la imagen, tomo mi lápiz y repaso desde el punto pequeño a arriba a abajo. Desde el punto pequeño hacia arriba, hacia abajo. Repaso mi número uno, completando toda la serie del número uno, de izquierda a derecha, de arriba, hacia abajo. Luego de eso, puedo colorear mi elemento. ¿Cuántos peces vemos ahí? Un pez. Muy bien. Seguimos repasando el número uno con nuestro lápiz. Recuerden, del puntito a arriba, hacia abajo. Del puntito, subo, bajo. Del puntito, subo y bajo. Y relleno todas las secuencias del número uno. Muy bien. Ahora dice que debemos mirar muy bien y conocer dónde está nuestro número uno dentro de este conjunto de números. Entonces, yo observo, reconozco el número uno y lo voy a colorear. ¿De qué color? Del color rojo. Lo voy a colorear de color rojo todos los números uno que podamos ver en esta imagen. Muy bien. Acá hacemos algo muy parecido. Aquí tenemos el número uno dentro de esta manzanita. Y vamos a colorear la manzanita de color rojo. Y vamos a colorear todas las manzanitas que tengan el número uno. Recuerda, solo las que tienen el número uno. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestro círculo. Nuestra figura geométrica que se llama círculo. El círculo es más o menos así, ¿verdad? Podemos repasarlo con nuestro dedito haciendo la forma de círculo. Podemos hacerla con nuestro brazo. Podemos hacerla con nuestras piernas. Podemos hacerla con nuestra cabeza. Luego de eso, ¿qué dice acá? Tenemos que arrugar pedacitos de papel del color rojo. Si no tengo de color rojo, no importa. Trabajo otro color. Lo puedo colorear de color rojo. Y si no tengo pedacitos de papel, quizás tengo una pintura roja por ahí en casa. Y voy a poner pequeños puntitos de color rojo dentro de mi círculo. Rellenándolo de esta forma. Para los que tienen papel, van a arrugar pequeños pedacitos de papel. Y van a completar nuestro círculo con este pedacito de color rojo. Y van a repasar el círculo con nuestro lápiz. Como ya lo están viendo en la imagen. Muy bien. Ahora dice que conozcamos y reconozcamos donde hay círculos. La forma de los círculos. Vamos a mirar todas estas figuras que nosotros tenemos aquí. Y vamos a colorear de color rojo. Todas aquellas que tengan la forma del círculo. Como el que yo les dejé aquí arriba, de color rojo. Los van a colorear uno por uno. Y con el lápiz, del color que ustedes quieran y prefieran, van a repasar los círculos que se encuentran en la otra actividad. Muy bien. Ahora que ya hemos trabajado nuestro círculo y nuestro color rojo. Entonces, ahora vamos a reconocer qué cosas tenemos con color rojo. Entonces, van a mirar esta imagen y van a reconocer aquellas frutas que nosotros conocemos de color rojo. Por ejemplo, la sandía, la manzana y la frutilla. Muy bien, niños. Aquí termina nuestro video. Muy buen trabajo. Y les mando un abrazo muy, muy grande. Y espero, niños, que se estén cuidando. Nos vemos pronto, cariños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!